Entonces el kit del... Triple head dura aquello error En el parque si le damos a tu Me hubieran puesto Me hubieran puesto el trajar Me hubiera su huevo Veo todos laguillados Como van con el ajo ustedes Por el ajo Por el ajo Dice... Bienvenido a mi mundo No agarres mi hierro Largo Swat Largo Pinche Swat del amorón Que se enamoró de cajitos De esta La verdad esta directo... ARG LARGO ¿Qué se me ha caído? Son mexicanos aquí Se me va a ganar el hierro Casi... Esta es una patita... No puedo... Digo... Calero, calero... LOL Neo, que tis... Mmm... No se Como puede ser que yo tenga mas pink en el... No jodas... O sea... Menos laguillados Este es una patina la... Más... Más... Menos pink... Más... No... Fíjate... En revés... Entra más pink... Más... Le volvió a ganar muy bien... No... Lo tiene... Lo tiene... Más que... Arenica... Pero yo no tengo nada... Yo te la tengo... 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 Listo... Bien... Ahora si ya se convirtió... B行 %, ehm... Es... Tengo... Como hace? Lo el... que las... Toda nada, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!